Desde tempranas horas de la mañana nos reunimos en San Salvador para dirigirnos al municipio de Santo Domingo para disfrutar de una fiesta que se celebra todos los años, el Festival del Dulce Artesanal. Así nos reciben la Alcaldesa, su Consejo Municipal y el Comité de Turismo y nos unimos a este desfile recorriendo este pueblo alegre de tradición. Demosle gracias primero a Dios que nos permite estar acá reunidos nuevamente. Decirles que me siento también muy orgullosa de tener ese equipo de trabajo en la Alcaldía. Parte del Consejo que siempre está pendiente, cantones, talpetates e iscanales, gente emprendedora, gente que ha luchado por salir adelante, sacar adelante a sus hijos, gente que trabaja día y noche para que ustedes conozcan ese dulce que ustedes ven en todas las ferias de El Salvador, parte de Guatemala, Honduras, es dulce nuestro, es dulce de acá, de Santo Domingo. Y bienvenidas y que tengamos todos un excelente día. Gracias. Dulces y más dulces son los que nos estaban esperando en los alrededores del Parque Central de Santo Domingo. Ha llegado la hora de retirarnos por un instante del pueblo. Los guías nos indican que hay que descubrir este destino turístico llamado El Nido Dorado. Sus bellas vistas nos enamoran y nos hacen disfrutar de este destino maravilloso de Santo Domingo. Nos vamos de nuevo hasta el casco urbano y nos dirigimos hasta el Museo Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio. Aquí nos espera mucha historia y gran valor que cuenta este museo. Al caer la tarde nos esperaba el concurso de Miss Chiquitita. Estas bellas niñas participaron con su traje alusivo al evento del Festival del Dulce Artesanal. Y aquí se coronó a la nueva Miss Chiquitita. ¡Gracias! ¡Gracias! Se llegó la noche y todos estaban esperando la bendición de la Navidad y la iluminación de las luces navideñas. Al encender esta estrellita, los turistas acompañaron al padre, a la alcaldesa y su consejo municipal en dar por inicio la Navidad. Gracias a Dios que nos da una nueva oportunidad, un año más de vida y poder hacer este tipo de eventos. Un saludo muy especial a todos los que nos miran desde diversas partes del mundo, gente de Santo Domingo. Hay mucho, mucho que agradecer. Y hemos tenido un acto significativo donde vemos la luz de la esperanza. Y esperamos en Dios que en esta Navidad podamos concientizar esa necesidad que tenemos de Dios realmente en nuestras vidas. Bueno, nos ha parecido muy bonito, nos ha gustado toda la organización. Creo que con el Ministerio de Turismo y la Alcaldía han hecho una excelente labor. Hemos conocido pues el parque, toda la gente muy linda. Fuimos a conocer un restaurante y el Mirador. Hemos visto el esfuerzo de toda la gente acá porque nos han dado pues quema de pólvora, una decoración muy bonita. Y tenemos la música, una muy excelente orquesta y hemos disfrutado. Buena comida también. Para ser primera vez que he venido a Santo Domingo, es un lugar muy hermoso. Desde que uno entra aquí a este lugar se siente aquella armonía con la gente, aquel espíritu navideño. Entonces, la caminata y todo eso, muy hermoso. Así es la Navidad, consigue amor, unión familiar en los salvadoreños. Que viva el pueblo vivo de Santo Domingo.